Porque los políticos están sometidos a la justicia, al igual que cualquier otro ciudadano, pero gozan de una serie de prerrogativas. Este señor ahora mismo depende de un suplicatorio, depende de la sala penal del Tribunal Supremo, de que diga adelante con las carretas para juzgar al señor Iglesia y luego votar si es juzgado o no dentro del Congreso. Sí, pero cuidado, un suplicatorio tampoco es una protección absoluta frente al delito, simplemente que renuncias a una primera instancia y pasas directamente al Supremo. Y por tanto puedes retrasar esa comparecencia ante los tribunales durante el tiempo que está ejerciendo este político y no haya un suplicatorio. Sí, pero no es garantía de que te exonería necesariamente. Pero entonces, ¿qué pasa con un ladrón, por ejemplo? Un ladrón lo cogen, lo pillan y lo juzgan en dos días. ¿Cuándo sabemos que hay que juzgar al ladrón? No, de manera que lo antes posible. Claro, pues lo mismo pasa con estos, de manera evidente y lo antes posible, porque al final lo que estamos haciendo, y a mí, por ejemplo, el juicio que hacía la alcaldesa comunista de Madrid, Carmena, hace un momentito, me parece que sería lo más loable a la hora de plantearse la dimisión un político. Es decir, tú cuando vas a defenderte, no es lo mismo un político que una persona normal, porque tú cuando vas a defenderte a un juzgado, puedes mentir o puedes no mentir. Pero los dos tienen derecho a la presunción de inocencia. Sí, si nadie se le va a negar. Y los dos pueden mentir ante el tribunal, pero efectivamente, como decía Carmena, uno que va a mentir ante el tribunal, que va a mentir también a la opinión pública. Nadie, claro, nadie le va a negar eso, pero lo que tiene que hacer es someterse a la justicia, y si la justicia lo exonera, pues volver otra vez. Eso es claro.